Minera Ya mira ¡Acapulco tráfico! Acapulco tráfico Que ahora nos toca con gusto Que bien que esosa Acapulco tráfico Que bien que esosa Acapulco tráfico Que bien que esosa Acapulco tráfico Que bien que goza, la puta trafica Cuando suena el acordeón, se me enchilata la piel Cuando suena el acordeón, se me enchilata la piel Cuando oigo que baja también, se me alegra el corazón Cuando oigo que baja también, se me alegra el corazón Que bien que goza, la puta trafica Que bien que goza, la puta trafica Que bien que goza, la puta trafica Minera sigue bailando al ritmo de este compás Minera sigue bailando al ritmo de este compás Acá fue contra pica con alegría sin igual Acá fue contra pica con alegría sin igual Hay bien que tose a fue contra pica Es bien que goza, la polpa tropical 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 Es bien que goza, la polpa tropical